Paraíso, 50 años, soñando contigo. Y está con nosotros ahora el señor William Urbina, presidente del Comité del Pisco de la Asociación de Exportadores. Bienvenido. Muchas gracias, Lucas, por la invitación y encantado de estar acá en tu set. Lo que queríamos hablar con usted era el tema este de expo alimentaria, ¿no es cierto? Sí, este miércoles, jueves y viernes, 27 y 28 de septiembre, tenemos la expo alimentaria, recibimos más de 45.000 visitantes, vienen más de 60 compradores de más de 60 países, 3.800 compradores. Tenemos, esta es una alianza público-privada con PROMPERÚ, Ministerio de Agricultura, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, y esta es la novena edición. Bueno, ahora, ¿qué cosa es lo que se ofrece en expo alimentaria? Bueno, es todo lo que es agroindustria, también tenemos pesca, y tenemos también el salón del pisco, tenemos el salón del cacao, el salón del café. La verdad que el Perú es tan grande y estamos ubicados en una zona estratégica acá en América del Sur, y expo alimentaria es la feria más importante de la región. Y tenemos que, es una feria profesional, básicamente, y bueno, yo estoy en el tema del pisco, tenemos acá el salón del pisco, estamos trayendo compradores de Rusia, del Reino Unido, de Japón, Corea del Sur, de Italia, de Colombia, de Costa Rica, y también, me acaban de confirmar, están viniendo compradores de Dubái. Es una feria donde los peruanos, los productores de pisco, es una vitrina que tenemos, que la expo nos da, esta vitrina para mostrar nuestro producto y que sea conocido en el mundo. Actualmente producimos 8.600.000 litros, este año debemos terminar en más de 10 millones de litros, y en eso estamos, en tratar de conocer, tratar de que nuestro producto sea conocido en el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las perspectivas? O sea, ¿cuánto pisco más podemos producir? Porque hay que ser conscientes de que este no es un producto, por así llamarlo, industrial, digamos, ¿no? Si no, es un producto, digamos, especial, es un producto que tiene un alto nivel de excelencia, es un producto exclusivo, ¿no? Así es, nosotros nunca vamos a competir con un tequila, con un vodka, nuestros valles no son muy grandes, no tenemos grandes plantaciones de vit, y nuestro producto es un producto boutique, un producto caro, un producto de calidad. Y eso es lo que tenemos, ocho variedades de cepas, y tenemos aromáticos, no aromáticos, tenemos un acholado, tenemos mosto verde, y tenemos muchas opciones. Lo que tenemos que hacer es llegarlo a que llegue a nuevos mercados. Por ejemplo, Colombia, Italia, están aumentando mucho exponencialmente nuestros destinos a estos países, porque los están conociendo. Básicamente, exportamos entre Estados Unidos, Chile, y Colombia, y España, casi el 75% de nuestra producción. Hemos llegado a 44 países, y bueno, y no solamente es llegar al mercado, los negocios son los que duran en el tiempo, y a eso es lo que tenemos que llegar, y para eso está ADEX, para apoyarlos a los productores. Ahora tenemos a Conapisco, con el Salón del Pisco, que nos está acompañando este año, donde los productores, ganadores de las medallas de oro, en el último concurso en Moquegua, nos van a acompañar. Y en eso estamos, ¿no? Ahora, hay que, yo sé que el Pisco es un producto de bandera nuestro, pero el otro día, yo en general tomo cerveza y vino, ¿no? Que son los que más me gustan, ¿no? Y además lo hago por razones de salud. Pero el otro día probé un ron peruano, ¡qué barbaridad! ¡Qué tal calidad! Sí, estamos mejorando mucho. Es una cosa que no tiene nada que envidiar a los mejores rones dominicanos, jamaiquinos, cubanos. Mira, y la Expo Alimentaria es una gran vitrina para eso. Están viniendo, no solamente para ver el Pisco, también para ver el ron, para ver los vinos y otras bebidas que tengamos acá. Eso es la Expo Alimentaria. La verdad que tenemos que aprovecharlo. Ahora, va a ser el boom de los superfoods, como se le ha llamado ahora a los alimentos peruanos, ¿no? Así es, hace poco hemos tenido una feria en Alemania con un gran éxito, ¿no? Y acá va a estar, digamos, la gran exposición de los superfoods. O sea, qué increíble. Ahí vienen compradores de todo el mundo, de los grandes mercados. Más de 3.800 compradores, Lucar. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Bueno, esta feria ya es conocida acá en la región y tenemos que ofrecer nuestra maca, nuestra quinoa, nuestro café, nuestro cacao. Y también no es solamente para los compradores. Es una feria especializada, es cierto. Pero también hay gente que quiere entrar al negocio de la exportación. Para la Expo Alimentaria nos ofrece esa vitrina. ¿Cómo compra el mundo? O sea, nosotros de repente empacamos en bolsa de kilos, pero el mundo lo compra en medio kilo, qué producto es lo que vende, cómo lo ve el mundo. Y eso, el tema de embalaje. Mira, estamos trayendo dos salones de países con doce pabellones de doce países acá en la región y de afuera. Ya esta es polimentaria. La verdad que hace nueve años que se creó. Ahora, yo me imagino que a lo largo de los nueve años ha ido creciendo de año en año, no solo la calidad de la presentación, sino además la cantidad de oferta que se está haciendo, ¿no? Así es. Se calcula que hay transacciones de más de ochocientos millones de dólares. ¿Ochocientos millones de dólares durante la feria? Es que, a ver, nosotros en la feria no viene el consumidor final. Son negocios que se realizan en el tiempo. Vienen compradores, hacen las alianzas y se producen las ventas. Eso hemos calculado del año pasado y este año superar los ochocientos millones de dólares. Ahora, a mí me sorprendió mucho la información que nos trajo el otro día Alfonso Velázquez, el presidente de Sierra y Selva Exportadora, como se llama ahora, con la diversificación que se está produciendo y con la oportunidad que eso significa para los micro y pequeños empresarios, ¿no? De buscar formas de asociarse, de recibir respaldo técnico, pero de ser conscientes además de que podemos ofrecer productos de la mayor calidad, pero que tenemos que cuidar, como usted dice, la presentación, el empaque, el cuidado de la estandarización de los productos, que no sea irregular lo que llevamos, ¿no es cierto? Así es, bueno, tuvimos un problema con la quínua que ya es conocido y bueno, ya pues una vez nomás vamos a tener este problema. Ahora, para eso está ADEX. ADEX es el principal gremio de exportación y en ADEX tenemos 23 comités y los 23 comités especializados. Yo estoy en el tema del pisco, hay un comité del cacao. Ahora, ¿y ustedes han logrado formas de integración con la gente de Gamarra, que están procurando entrar al tema de la exportación también? Bien, mira, este año hemos creado, bajo la presidencia de Juan Barillas, el comité de MIPES, de microempresarios. Tenemos un funcionario, el señor Bernaza, el cual está encargado de estos MIPES, ¿no? De asociarlos y de buscarles mercado. Acá hay excelentes productos, pero tenemos que buscarle mercado. Y eso es trabajo y es una misión de ADEX. Y en eso estamos trabajando fuertemente. Bueno, yo le agradezco muchísimo al señor William Urbina, la expolimentaria. ¿Es qué día? ¿Es 26? 27, 28 y 29. Este miércoles, jueves y 29. ¿Viernes y sábado? No, miércoles, jueves y viernes. Jueves y viernes, perdón. ¿Y esto va a ser dónde, perdón? En el centro de convenciones del Yokey Plaza. En el centro de convenciones del Yokey Plaza. Muchas gracias, señor Urbina, y mucha suerte. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que la necesite porque estamos de moda en el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene que ver con los superfoods, los superalimentos peruanos. Y con el pisco. Y con el pisco, por supuesto, eso ni se discute. Muchas gracias por la invitación. Gilbert Galindo tiene información de Último Minuto de Seporto Maldonado. Adelante, Gilbert.